Amigos, estas declaraciones dejan a las claras que el gobierno de España conocía el peligro del virus, pero a pesar de eso convocó la manifestación del 8 de marzo. Miren ustedes esta noticia que nos habla de que quieren que Yolanda Díaz declare para reabrir la investigación y sobre todo la investigación sobre el señor Fernando Simón. Pero atención que hay más denuncias. También en esta otra noticia que dice el denunciante del 8M solicita a la juez la citación inmediata de la vicepresidenta Yolanda Díaz, precisamente por todos estos temas. Nosotros teníamos aquí un colaborador de la casa, el señor José Luis Escobar, que ya lo tenemos al otro lado de Sky. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. Además que usted lideró, usted y su despacho de abogados lideraron esa querella colectiva contra Fernando Simón precisamente por esa negligencia que cometieron el 8 de marzo de no cerrar todo a tiempo, aún sabiendo de la peligrosidad del virus. Sí, contra Fernando Simón y contra el delegado del gobierno en Madrid, contra el señor Franco. Mira, yo aquí me haría la siguiente pregunta para saber dónde estamos. En el supuesto de que el gobierno supiera que se estaba produciendo una pandemia antes del 8 de marzo de 2020 y que se estaban incrementando el número de fallecimientos y que hubiera sido avisado por diferentes centros internacionales, como la ONS o el Centro de Seguimiento de Enfermedades de Europa, si todo eso se hubiera demostrado ante un juzgado, ¿es posible que con la legislación española se hubiera procedido contra los responsables? Esta es la pregunta que habría que hacerse. Mira, si nosotros dijimos en el tribunal que el 30 de enero, y quedó perfectamente constancia perfecta, que el 30 de enero de 2020 la ONS declaró la emergencia sanitaria internacional. Esto es muy importante porque el término pandemia no existe en el reglamento sanitario internacional, existe la emergencia de salud pública de importancia internacional. Y es importante porque a partir de ese momento la ONS coge las riendas de la pandemia o de la emergencia sanitaria y obliga a los países a cumplir una serie de determinadas normas. Bien, esto ocurrió el 30 de enero, dos meses antes del 8 de enero. El 23 de febrero, Italia tomó unas medidas muy drásticas en cuanto al confinamiento y prohibición de abandonar el domicilio o la población. Y el 1 de marzo lo endurece. El 24 de febrero, dos comisarios europeos comunicaron a todos los países, entre ellos a España, el deber de los estados de prepararse y adquirir material de protección. No puede enfatizar lo suficiente, decía uno de los comisarios europeos, Quiricades. El 25 de febrero de 2020, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advertía la posibilidad de contagio cuando existía una distancia inferior a dos metros y hubiera un contacto de 15 minutos. El 26 de febrero, el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades advierte de que Europa va a tener los mismos desarrollos similares que obtuvo Italia. El 3 de marzo, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades urgió a que el público conociera la seriedad de la pandemia y la importancia del aislamiento social, el cierre de guarderías y escuelas y medidas laborales y medidas también sobre las reuniones pasivas. Esto fue el 3 de marzo. El 4 de marzo de 2020, doña Yolanda Díaz publicó una guía para la actuación en el ámbito laboral en relación con el nuevo coronavirus y en esa guía mencionaba al Ministerio de Sanidad. Bueno, todo esto fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial. Todo esto se conocía y la autoridad judicial emitió una resolución en la que dejaba constancia de que, literalmente, siendo el retraso en la compra de respiradores causa directa de la muerte de quienes lo necesitaban y el retraso en la compra de material de protección causa directa del contagio del personal sanitario, de los miembros de Fuerzas Armadas, etc. Es decir, tomando en consideración que la administración española sabía la importancia de la pandemia y no compraron a tiempo en material sanitario y que esto causó muertes, decía, esto puede ser constitutivo de una imprudencia grave. El delito sería imprudencia grave con resultado de muerte. Bien, sigue diciendo los tribunales españoles que este riesgo no fue creado por los querellados, es decir, que ellos no se inventaron el COVID. Y suponiendo que las medidas de prevención, a las que le dimos nosotros en la querella, se hubieran tomado, hay que considerar que eran restricciones muy importantes y que había que ponderar porque estaban en juego de derechos humanos. Pero decía que no se podía continuar el procesamiento contra los responsables porque tienen que aparecer identificadas las personas fallecidas como consecuencia de la conducta de los querellados. Es decir, aquí hay, digamos, que habría dos clases de víctimas. Una, las que provoca el virus aun tomando las medidas y otras, las que provoca el virus porque no se tomaron las medidas. Como es imposible destinirlas, los jueces españoles dijeron, esto no es delito y se archiva el asunto. Es decir, es legal, está permitido que en España el gobierno se lave las manos ante una pandemia o ante una desgracia colectiva de este tipo porque luego no se va a poder demostrar cuáles son las víctimas que han caído por la responsabilidad del gobierno y cuáles son las víctimas que han caído aunque el gobierno hubiera obrado diligentemente. Esta es la doctrina del Tribunal Español. Es decir, no existe delito. Pero vamos más allá. Es obvio que aquí lo que está fallando es el Código Penal porque no se puede permitir que un gobierno se lave las manos por razones políticas y cause miles de muertos. Y que esto los tribunales digan que esto no es delito. ¿Qué había que hacer? Cambiar el Código Penal. ¿Pero quién tiene que cambiar el Código Penal? Lo tienen que cambiar los propios políticos. Nos pasa igual con varios artículos que hay en relación a la corrupción. Por ejemplo, sobre colusión en las eléctricas o colusión en las compañías petroleras, etc. Hay que cambiar ciertos artículos del Código Penal. ¿Quién los tienen que cambiar los propios políticos? Es decir, los que resultarían condenados debido a esa modificación. ¿Qué nos encontramos? Que es imposible salir de esto. Es decir, los políticos jamás van a realizar una legislación por la que luego puedan resultar imputados y condenados. Prefieren tener una legislación como la que tenemos para que los tribunales digan que esto que han hecho no es delito. Es decir, que supieran la importancia de lo que iba a pasar. Que causaran miles de muertos no es delito porque es imposible distinguir los que hubiera causado el virus cuando ellos hubieran tomado las medidas oportunas para evitarlos. Y esto es así y así estamos. La única solución que hay a esto es el diputado de distrito. Es decir, que nosotros podamos ir a nuestro diputado y decirle, oye, propon cambiar el Código Penal.